Esta herramienta es una alarma sonora para las noticias fundamentales. Se copia en Expertos e Indicadores y a continuación se abre el MetaTrader. A continuación se busca en el navegador, se arrastra a la gráfica y se va configurando. Por ejemplo, las noticias de qué tipo de divisas, el idioma, la timezone, etc. Entonces hace clic y cada vez que salga una alarma, por fundamental, sonará aquí.